A impulsar aún más el desarrollo socioeconómico de Granma a partir del perfeccionamiento de la labor sindical, se convocó este jueves en el Pleno Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba, en este territorio del Oriente Cubano. En el encuentro que estuvo presidido, entre otros, por Yanay Sikapó, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en Granma, Leobanis Ávila, miembro del Secretariado Nacional de la CDC, y Migdalia Barreiro, secretaria de la CDC en la provincia, se recalcó la necesidad de movilizar a los trabajadores en función de avanzar con eficiencia en la materialización de los planes de desarrollo económico del país. Tiene que ser un momento que ustedes sepan la alta responsabilidad que tienen que involucrar a los trabajadores en la discusión de un plan del cual ellos son los principales protagonistas. La empresa Compré en Granma ha ido disminuyendo sobre la base de un equipo de trabajo y ha faltado influencia sindical para lograr que los adolescentes sientan que el papel del sindicato es también comprometerlo más en el guapero, en la busca de soluciones alternativas, en medio de limitaciones, de carencias, de ser más creativos como yo el presidente, de sentirse realmente un gran protagonista y motor impulsor del Ministerio Económico de una provincia que es agrícola completamente y que todavía tenemos muchas industrias, aún cuando no la cantidad que tenemos, que siguen siendo empresas con pérdidas, pero tampoco buscan soluciones, tampoco hay una gestión administrativa y el acompañamiento de todos los factores no está al ritmo que se quiere. En la cita en la que participaron los secretarios de los distintos sindicatos de la provincia, se debatió además sobre la política de cuadros, un asunto en el que, según se coincidió, queda mucho por hacer. Tenemos que trabajar desde abajo la política de cuadros, como política, como proceso, eso lleva trabajo, eso lleva trabajo de mesa, eso lleva a ir allí a fortalecer estructura, eso lleva a evaluar cómo están constituyendo nuestros grupos sindicales, si esas son las personas que de verdad cumplen los requisitos o no los cumplen, si no los cumplen, simplemente hay que hacer un proceso de renovación, puede hacer muy bueno, pero hay que poner al joven, al que tiene perspectiva, al que tiene condiciones, al que tiene disposición. En el pleno en el que también participaron mediante videoconferencia dirigentes sindicales de los 13 municipios, se intercambió también sobre la política de empleo laboral y salarial, teniendo en cuenta el nuevo escenario, la sindicalización, el fortalecimiento de la labor política ideológica y el enfrentamiento a la corrupción, el delito y las ilegalidades. Daréle a Díaz Borrero, en directo.